Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero salimos muy tarde de la audiencia anterior. Vamos a dar inicio la audiencia número 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 138 periodo ordinario de sesiones. El nombre de esta audiencia es Derechos Humanos de las Mujeres en el Contexto del Golpe de Estado en Honduras. Y esta audiencia ha sido solicitada por Feministas en Resistencia en Honduras y el Observatorio de Transgresión Feminista. Las asistentes son Soraya Lóng, Jessica Sánchez y Adelaide Carías. No vino Serías Tomé, que estaba previsto como asistente. Bueno, el objetivo de la audiencia obviamente es presentar información respecto del impacto que ha tenido en las mujeres de Honduras el golpe de Estado. Y cuál es la situación actual que imaginamos que ustedes manejan con más información. Así que para la Comisión que ha estado llevando el tema de Honduras también con mucha cercanía y el informe que está preparando, pues la información que ustedes nos puedan aportar el día de hoy es muy valiosa, no solo para la Comisión, sino también para la relatoría, que desde antes del golpe de Estado venía haciéndole seguimiento también a la situación de los derechos de las mujeres en Honduras. Así que les agradecemos muchísimo. Vamos a tener 45 minutos de reunión y para ello les vamos a dar 20 minutos para que nos expongan la información que tienen y el resto del tiempo para intercambiar con alguna de las preguntas que pueda tener la Comisión. Muy buenas tardes, honorable comisión, y muchísimas gracias por el espacio brindado y la oportunidad de referirnos al tema de esta audiencia. Antes quisiera hacer alguna referencia sobre las organizaciones peticionarias y el trabajo que se ha venido realizando. Feministas en Resistencia nace desde el mismo día del golpe de Estado, el 28 de junio de este año, cuando muchas mujeres se trasladaron a la Casa Presidencial a protestar por el golpe de Estado. A pesar de que fueron expulsadas del lugar con balas y bombas lacrimógenas, al día siguiente se volvieron a reunir y allí decidieron articularse y se autoyamaron entonces Feministas en Resistencia. Luego es que se suman al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado. Las feministas en Resistencia se han caracterizado por mantener presencia permanente desde el 28 de junio en todas las acciones de la Resistencia, pero además en forma individual como Resistencia, impulsando actividades como plantones, marchas y otras muchas acciones de denuncia, tanto frente a autoridades nacionales como ante instancias internacionales. Por su parte, el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, que surge en el 2006, ha participado en misiones de observación en diferentes países para solidarizarse y aportar a los procesos del feminismo en la reivindicación de los derechos de las mujeres. En la semana del 17 al 29 de agosto, que coincidió con la visita de la Comisión Interamericana a Honduras, ambas entidades realizaron una jornada de observación para recopilar información testimonial sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres a partir del golpe de Estado y con los insumos lograr identificar prácticas violatorias. La recopilación de testimonios ha continuado hasta días previos a esta audiencia. El objetivo, entonces, de las organizaciones solicitantes es ilustrar a la Honorable Comisión, como lo ha dicho la señora Presidenta, sobre los hallazgos a efecto de aportar a la actualización del informe preliminar que elaborara la Comisión Interamericana tras su visita in situ a Honduras. También denunciar las principales violaciones encontradas, siendo que la mayoría de ellas no son presentadas ante las instancias nacionales correspondientes por las razones que más adelante se expondrán. Es importante que las violaciones que sufren las mujeres no queden invisibilizadas en un contexto de crisis política que ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de la población hondureña. De los testimonios, se colige que las mujeres más afectadas son las que participaron o participan en marchas y manifestaciones públicas organizadas por la resistencia en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara y Tocuá, ya sean mujeres jóvenes, mujeres de la tercera edad e incluso mujeres menores de edad. Desde el golpe ha habido más de 39 manifestaciones, casi todas ellas disueltas por las fuerzas de seguridad al servicio del gobierno de facto. En algunas ha habido más violencia que en otras, dependiendo del hecho generador de la manifestación. Se estima que desde el golpe se han producido entre 4.000 y 6.000 detenciones ilegales. Solo en los primeros 15 días del golpe hubo alrededor de 1.000. Entre las formas de represión más crueles hacia las mujeres está la violencia sexual que tiene como intencionalidad amedrentarlas e intimidarlas para que no salgan de sus casas. Llegamos a esta afirmación a partir de varios testimonios de mujeres que indican que la policía y el ejército cuando la reprimen les dicen entre otros, putas, váyanse a su casa, qué hacen de revoltosas, váyanse a cuidar a sus hijos. Y principalmente les dicen lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas. En esta audiencia pretendemos entonces ilustrar a esta comisión sobre violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres. Para tal efecto, Jessica se va a referir a este primer punto. Y posteriormente, Adelaide se referirá al marco institucional de protección de los derechos humanos de las mujeres que actualmente está prácticamente inexistente. Entonces le doy la palabra a Jessica. Gracias. Buenas tardes, honorable comisión. Quiero comenzar diciendo que en el actual clima de conflicto político que se está viviendo ahora en nuestro país, nuestro cuerpo, tener cuerpo de mujer, se ha convertido en un campo de batalla. A medida que somos personas activas dentro de las manifestaciones de resistencia de nuestro país. Hay que resaltar que hemos participado en estas acciones de resistencia en un carácter pacífico. Y ante esto la policía y el ejército han reprimido con violencia y con una violencia específica a las mujeres. Como decía Soraya, con manifestaciones, con connotaciones sexuales, como el testimonio de una maestra que fue quebrada del pie y le decían, mientras la golpeaban, hija de puta te vamos a dejar lisiada para que nos dejes de joder. La represión ejercida contra las mujeres tiene la característica que va dirigida hasta nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres y nuestra feminidad. Feministas en Resistencia y el Observatorio de Transgresión y Resistencia Feminista, junto a otras organizaciones de derechos humanos, hemos registrado más de 400 casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los que sólo se han procesado para desagregar la información 240 testimonios. Entendiendo que esta es una muestra de una población de mujeres mucho mayor que está siendo afectada en sus derechos por las represiones del gobierno de facto. Entre las principales agresiones a las mujeres encontramos golpes contundentes, contoletes, agresión física, patadas y golpes, insultos y abuso sexual, además de ataques con gas tóxico que han dejado como producto dos mujeres muertas debido a complicaciones causadas por este mismo VAS, Wendy Ávila y Olga Osiris Ucles. A estas dos muertes se suman las de nueve personas de la población gay, lésbica y travesti, Vicky Hernández Castillo, Fabio Zamora, Valerio Ucles, Héctor Maradiaga, Michelle Torres, Salomé Miranda, Zaira Salmerón, Marión Lanza y Monserrat Maradiaga. Muertes después del golpe de estado con armas de fuego, algunas de ellas con señales de torturas. En dos de los casos los forenses se negaron a realizar la autosia correspondiente, en el caso de Vicky Hernández Castillo y Valerio Ucles. En el marco de la represión sobresale la violencia sexual contra las mujeres por los policías y militares que privilegian golpes e insultos a partes de nuestros cuerpos que nos identifican como las caderas, el busto, la vulva y las nalgas. Esto lo afirmamos porque existen 23 casos de los 240 registrados donde las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo de golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas, amenazas de violación. De estos 23 casos tenemos 7 de violaciones sexuales ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones por efectivos de la Policía Nacional que son utilizadas como castigo a las mujeres por salir a manifestarse. Ellos les dicen, esto te pasa por salir, sos melista, sos una puta. Y podemos decir que son actos premeditados, ya que las mujeres denuncian que en las violaciones los policías llevan condones. Las mujeres víctimas de estas violaciones han sido aprendidas por la policía después de las manifestaciones pacíficas o durante el toque de queda. De estos 7 casos, solo una mujer ha presentado denuncia formal antiples ejercidas